que les das premios a su viewer a nomás bien yo les sorteé 100 lucas pensando que afirmó mi contrato en kick y me votaron porque yo no me devuelve lo que han ganado los 100 lucas porque no me devuelven mano es esto vea machista que fue que me de que ahora pensas concha de su madre que fue germita ya no hablas con tu fa que no es así me gusta a la cocina vivo en una piña debajo del mar como el abuelo a la abuela en la caja ahora vamos a ir entrando es acá pero de loops un tron hasta que entre el abuelo desde cuando la vea se puso tan asado la vez chévere mando así mira sin huevas uno de los pocos streamer que yo veo si era algo es divertido el botín su carisma chévere bueno o lo que te dijo el nariz a ver pobre de ti que juegues en gta cualquier servidor que entres pide a mí porque te voy a matar qué opinas que apenas me intentes matar te van a banear qué opinas qué opinas que yo voy a jugar un server donde estoy apadrinado si quieres matarme rolea porque yo soy gustavo garcía si no sé que gustavo garcía entra a google gustavo garcía gta este on soy yo gustavo ha vuelto el futuro no se puede cambiar eso está escuchando gustavo garcía ha vuelto duro es morir en marbella en manos de tony gambino por ende si quieres matarme narizón citó entra gta y me matas roleando no vas a entrar apenas tú entre si me dispare sin conversar baño tienes que rolear rolea me arroba me pongo me entra así entra a rolear mierda role play no me mates así por la hueva así es en la vida real porque pongo a pedir porque el inicio y me sigue saliendo de eso dios mío perfil entonces mejor veo esta esta dulzura oso mejor una mejor vista una mejor revista que dicen que dice tío no yo no lo haré lo harán mis sicarios no me ensuciaré igual se van a tomar igual estoy comiendo el gordo saca tu foto ya pero quita el aire mande esa foto está muy editada la verdad quieres que te enseñe la foto real ahí la tengo mando la foto real la soy un ñoñazo pero bueno gordo yo arreglo con pocas palabras y más directo con balas como se llama lo como sea un photoshop edit no tiene un gigabyte de photoshop hoy que fue con el abuelo me tengo que escarrarme me enseñar para hablar con el abuelo también que fue y la chucha pero porque tienes más tetas que mi ex porque soy obeso tengo huevón todos los gordos tenemos tetas normal esos brazos qué haces ya te enseñaron a configurar tengo 100 errores huevón para entrar al juego espérate espera me están ayudando ya hay tengo 100 errores qué pendejo tengo 100 errores chica la fulera que lanzó la beba del abuelo a ver y mierda no puedo ver a ver ya saben qué hacer el abuelo es un personaje o qué no 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 pasa que el abuelo nunca fue gta pero hermano yo sí jugaba mira me han intentado ser como el titi mi personaje pero no me parece nada al titi no no se parece ni mierda al titi no mano parece por qué camino como cabro hoy qué chucha tiene este huevón ya bueno que que entre el abuelo y comenzamos pero no sé por ni idea de por qué está caminando como un pato a ver que el abuelo ya vamos a poner ahí como ya saquen el abuelo y la colocha sean tus tíos en gta si ahora que entre el abuelo ya invoque otra creo que ha sido algo no hay nada de invoque de autorita para ver algo interesante que no se hablan de mí no tiene huevo en gestión multideos el ganador agradece a su padre no 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 y nada no hubo menú del día sí mano como que no hubo menú del día todavía no subió y si me voy a rayar ahorita ahí está mirar como mierda menú del día va a salir nueve de la noche mira menú del día ya y lo versus nueve de mi equipo me ya lo versión de mi equipo me fidea y carreo solo recién sale o de mano este dota quiero que veas un por qué la calidad se ve así así yo le mando el vídeo en hd por qué la calidez se ve así si yo mando en hd el vídeo qué tal gente buen día hoy mira bueno mira mano quiero que veas aquí quiero que veas esta huevada mira mira mano dijo un dota uno contra nueve mira huevo mira 13 17 a 3 mi gente no quería jugar mano mira mira bueno qué absurdo esta gente mira huevo nos han metido reja por todos los edificios bueno a de juego mano haga de juego a mano lo que quieren ver vayan a verlo ahí por mientras para que vean cómo cargar uno contra nueve conclusión gente miren les voy a decir algo quiero pedirle un consejo ustedes quieren que pruebe otro editor o seguimos con el mismo editor porque hoy día 7 acaba la semana de prueba del editor probamos otro o el mismo editor que siga otro o el mismo pero la verdad pero está bien siendo sincero pero sin ser malo con su trabajo sé tengo mis dudas un gordito mira qué cosa el momento yo creo que también está bien yo pienso que está bien ustedes son muy arrechos mira mandan a la colocha a hecho un comercial no se acuesto temprano mañana hay que estudiar pero llamó la amiga dice ustedes son muy arrechos gustavo garcía muy arrechito gustavito garcía muy arrechito gustavosa dicen checa lo que dice la beba del abuelo oe amor escúchame mi amorcito hermoso como para qué hora llegas a a qué hora llegas mi vida que no he almorzado creo que no te olvido estás olvidando a creo que te estás olvidando de que no he almorzado mi amor reacción a esto gordo dar y traición antony con valeria según los fans papi pero si es infiel ya fue de mano si lo cagó a su pata ya fue díganme que hombre no se ha metido con la flaca de su amigo hay miles así son la gente es así mano cuando la mayoría es así hueón normal déjalo cachar habla bien mierda que te va a bañar yo no vi miremos stinger arregla tu audio mi audio está bien no está mal si no se estarían quejando todo si era reacción de quinteca y veía hombre es el nuevo rey del band pues cada dos meses es bañado soy el nuevo rey del band pero no tengo strikes que permita porque me voy a la escuelita y no me banea dónde está mi princesa dale cariño está acá abajo amor para trabajar para la perrita oye mi amor escúchame un favor pues ven rápido en mi vida que son las 9 y no he almorzado recuerda eso perdón no he cenado así que por favor mi vida preciosa apúrate tus piecitos y ven a mi comidita a mi amor chica gordito estaba ya vimos juego ya estaba así me interesa mira mal pensado ya me voy me tengo que ir a llorar un poquito la mejora de mi coloche ni cada era lo que le mandan dios mío por qué le mandan este tipo de cosas mi pasado mi sucio pasado oa mano ese vídeo lo han visto todo el mundo bueno estoy segurísimo que pensarán que me masturbo en vivo una oiga así no o sea lo bueno es pensar en que me masturbo en vivo y se queda viendo lo peor no mueve lo peor es que no mueve le di sin querer oigan esa soy yo es así decir ustedes me están diciendo a mí quizá me están diciendo cosas yo les estoy diciendo la verdad ustedes se la quieren cachar yo también te cuento el objeto yo no deseo me entienden yo mire ay que dijo como persona si me reconoce como persona oye mano como sentirá la cual es chiste yo si te interactúo todo es más que estamos en internet no de persona bro la madre pero por qué no puedes decir hola que tal y buenas noches yo no quiero molestarlos ustedes siempre me dicen que quieren jugar contigo y eso pero yo el jurásico es parte también pero es más él no habla es mudo que se llama enamorar cuando hablo entiendes yo no puedo ni mi hola entiendes ya gracias gracias benji me veo linda primero tengo que chequear que has mandado mano tiene que pasar por el filtro para ver si puedo pasar con el stream uy no 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 puedo no, no, no pasa pendejo en la colochita solo comparte con tu gente la gente quiere ir a su stream si quieren ir a su stream yo lo veo con una pérdida de tiempo mano escúchame si te quiere pajear ¿Qué mierda estás haciendo, ah? No, es que me ha pasado un video, weón. ¿Ya esperaste, ah? Sí, estoy conformando a mi personaje, weón. Ya, cámbiate el toque, pues, weón. Abuelo. Dime. Esa, weón, no sé, abuelo, no sé por qué. Porque, mira, mano, el otro día, o sea, a lo mejor no lo digo, pero, o sí, no sé, a lo mejor no digo porque estos son capaces de crear un clip y mandar, weón, a lo mejor me meto la lengua al culo porque te puedo quemar, abuelo. Abuelo. ¿Me vas a meter la lengua al culo, ya, abuelito? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó?